En el video de hoy veremos cuál es el hábitat ideal para los hámster y también veremos si es mejor jaula, tuperjaula o acuario. Empecemos. En el mercado o en las diferentes tiendas de mascotas podemos encontrar diferentes tipos de jaulas para hámster, pero esto no significa que todas sean aptas para ellos. Para empezar tenemos que poder diferenciar entre una tienda de mascotas y una veterinaria, ya que una tienda de mascotas por lo general va a querer siempre venderte cualquier tipo de producto o artículo sin importar si este sea apto para los hámster o no. Por lo general un veterinario nunca vende animales ni tampoco ningún producto o accesorio para mascotas, por eso es que siempre debemos desconfiar de cualquier vendedor en tienda de mascotas que quiera decirnos que algún elemento o producto es el adecuado para nuestro hámster. Uno de los hábitats más populares para hámster son las jaulas, aunque la mayoría de veces no son tan adecuadas para ellos. Siempre el vendedor, el que te vende el hámster siempre va a querer también venderte la jaula sin importar si esta sea o no adecuada para el hámster. La mayoría de las veces las jaulas ni siquiera cumplen con las medidas mínimas adecuadas para ellos y que se puedan movilizar con total tranquilidad. Ya que las medidas mínimas para un hámster ruso son 70 centímetros horizontales y para un hámster sirio 80 centímetros horizontales, por lo tanto es muy difícil que una jaula de barrotes pueda llegar a cumplir con estas medidas. Y también debemos tener en cuenta que esta medida debe ser a nivel horizontal, no cuenta si tiene diferentes niveles, además que cuando tiene dos o tres niveles tampoco es muy saludable para nuestros hámsters, ya que en cualquier momento podría caer y causarse una gran herida o lesión. Además, muchas veces estas jaulas vienen también equipadas con una rueda que tampoco suele cumplir con las medidas o los aspectos básicos que puede llegar a requerir nuestro hámster. Recuerda que las medidas son 20 centímetros de diámetro para una rueda. También se ha podido evidenciar que este tipo de jaulas causan un gran estrés en nuestro hámster, llevándolos a un comportamiento compulsivo de estar mordiendo constantemente los barrotes de la jaula y esto no vendría siendo nada sano para ellos, ya que en muchas ocasiones se han llegado a quebrar los dientes o a lastimar el área de la nariz. Además, las jaulas de barrotes tampoco nos permiten poner el suficiente sustrato para que nuestro hámster esté cómodo. Por este y muchos más motivos es que yo no recomiendo las jaulas de barrotes. Por otro lado tenemos las super jaulas, que por un precio mucho más económico que una jaula de barrotes, podemos conseguir una caja de plástico lo suficientemente grande para que nuestro hámster pueda vivir cómodamente. En este caso sí es necesario poner a prueba nuestra creatividad, ya que podemos personalizarla como nosotros queramos y acomodar todos los accesorios a nuestro gusto. Aquí lo más importante es conseguir una caja de plástico o tupper que tenga el tamaño adecuado para que nuestro hámster pueda vivir cómodamente. Otra gran ventaja es que son muy fáciles de limpiar y nos permiten poner el suficiente material de sustrato para nuestro hámster. Por esto y muchas otras razones yo sí recomiendo las super jaulas. Otro hábitat muy adecuado para hámster son los acuarios o los terrarios. En este caso es el que yo estoy usando en este momento para mi hámster luna. La principal ventaja de los acuarios es que, como el vidrio es transparente, podemos tener total visibilidad de nuestro hámster en todo momento. Además, podemos mandar a hacer un acuario con las medidas adecuadas que cueste mucho menos de lo que podría costar una jaula de ese mismo tamaño. También nos permite poner los accesorios que nosotros queramos y una rueda del tamaño adecuado para ellos. La única desventaja que encuentro en los acuarios es que pueden llegar a ser un poco incómodos para transportar, ya que por lo general son un poco pesados. Pero, nada que nos impida poder tener uno de estos si lo primordial es que nuestro hámster esté lo suficientemente cómodo. En conclusión, las jaulas de barrotes muy difícilmente pueden llegar a ser aptas para un hámster, ya que en su mayoría no cumplen con las medidas mínimas ni con los mínimos requisitos para que un hámster pueda vivir cómodamente allí. En cambio, las superjaulas o los acuarios pueden llegar a ser muy aptos para ellos, sin embargo, es necesario que cumpla con las medidas mínimas, que como ya lo dije anteriormente, son 80 centímetros horizontales ininterrumpidos. Ahora me gustaría saber cuáles son sus opiniones después de haber visto el video. ¿Qué prefieres más, jaula, superjaula o acuario? No olvides darle like al video y suscribirte para próximos videos. También me pueden seguir en las redes sociales como Rodedores Felices. Nos vemos en la próxima. Chao.